Claramente se adaptan o compran antes o después, pero la facilidad es que ya están los surtidos, ya está la Navidad armada en las tiendas. Desde las primeras semanas de noviembre, el retail comenzó a ofrecer distintas alternativas para regalos de Navidad, que este año además cuenta con novedosas ofertas enfocadas a la decoración de casas. Si tú te fijas, no solo tiene lo típico que son las esferas, sino que también tiene figuras ya de diferentes formas. Mira qué lindo está Angelito. Esto ha sido muy, muy cotizado para adornar los jardines, los antejardines, las entradas de nuestras casas. Ha sido muy, muy vendido, le ha gustado mucho. ¿Y ese qué valor tiene? Esto hoy día 14.990 menos el 60, ¿cierto? Con tarjetas en COSUR. Se acerca la Navidad. Para algunos a pasos agigantados, pero para otros todavía queda tiempo para planificar y comprar los regalos navideños en una época de reconciliación y paz. Gracias. Gracias.